Tres vueltas, tres vueltas, tres vueltas para buena suerte, cinco para casar el amante que quería, ocho, voy amando ocho, y siete para tener hijos, ocho nada más, ocho, quince, quince el total, yo ocho, tres más cinco, ocho, ya la mija, vamos a hacer el, el, sí, tres para la buena suerte. A partir de aquí, a la derecha, ¿ok? Cuando llegue a la tercera, o a la quinta, o a la séptima, como así, gran homenaje para la estatua, para el trabajo, y partiendo, atrasando, como así. Me dice, y a la, tres para buena suerte, cinco para casar, siete para tener hijos, y a la. ¿A la reverencia? No, al final dijo, hija, vamos a, tenemos que tener la buena suerte, luego casarnos, vamos a hacer ocho, ocho vueltas. Te lata, güeyanza, ¿sá? Te lata, güeyanza, ¿sá? Te lata, buena suerte, cinco para casar. Me dice, a la mina. Mija, es casadera. ¿Cuánto vas a hacer, Ceci, quince? Yo voy a hacer veinte vueltas, porque quiero, bueno, suerte, marido, papi, o peri. Ah, bueno, son quince, en total. Y me canso muchas cosas. Ay, sí. Mira, pues, traemos este, mira, pues. Mija, puro sombre, puro mujeres, digo. ¿Cuántos vamos? ¿Tres? Dos. Dos, ok, tercera. Dítele, esta. Ok. Mija, vamos. Vamos por la última para la buena suerte, y luego seguimos con el marido. Guapo, dote. Tercera, buena suerte, empieza la del marido. Ya la, Ceci. Ah, mira, también vienen los dos hombres. Tercera, ya la vino. Mija, vamos por el, esa es la cuarta, vamos por la quinta. Bueno, vamos por la veinteava, para reafirmar el marido. No, solo fueron los cinco, te perdieron que me busquen. Ya, esa es la última, esa es la última. Ella. Mira también los hombres, vamos. De aquí no salimos, de aquí no nos vamos sin estar casados. Tal vez aquí está el nudo sobre el amor de mi vida. Esposo. Y bueno, terminamos. Terminamos, reverencia, y hacia atrás. Hacia uno, tres, dos, cinco. Sí. Terminamos. Mija, ya siente el anillo aquí, ya siente el anillo. Ya. Ya siente el anillo. Ya. Nos siguieron, ¿eh? Nos siguieron, ¿eh?